Quería esa zanahoria, pero ¿qué pasó? Después llegó un helicóptero, un helicóptero con una zanahoria enorme que estaba. Llegó un helicóptero con una zanahoria enorme. ¿Y qué hizo el otro casado? Es un pastel. ¿El qué? El pastel. ¿Pero luego qué pasó? Uno le ofreció un pastel, el otro le ofreció muchas zanahorias, luego llegó la zanahoria enorme. Y luego tienen un lato, y luego tienen un lato. Ah, español. Ellos pelearon. Ellos pelearon. Pines. Es pelear. Ellos pelearon. Pelear. ¿Con las...? ¿Con qué? ¿Con qué pelearon? Con pistolas. A ver, ellos pelearon con pistolas. ¿Con sus pistolas? ¿Con sus guns? ¿Pero qué eran las...? No, no. No, no. Let's say rocket launcher. Rocket launcher. No. And then gun. No, pistolas con zanahoria. Los bullets. Los bullets eran las zanahorias. Las pistolas son los guns. Ajá. Y pusieron como para tirar las zanahorias. Y empezaron a pelear con zanahorias. Rocket launcher. And... Español. Al final, mira, vamos a ver. ¿Eso es evil o cruel? Vamos a ver, mira. Mira. ¿Qué pasa? Espera, ¿qué es? Es evil. Empiezan a pelear entre ellos con la pistola. Mira, el conejo se emociona. Se duerme. Llega la águila. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ahí. Ahí está. La águila. La águila llegó y se llevó al conejos. ¿Qué estás haciendo? El conejo, yo tengo que tirar el conejo. Oh, Dios mío, Dios mío. Oh, Dios mío. No, 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 Dios mío. Bueno, esta se llama águila. La águila es el pájaro que caza al conejo y ellos empezaron a pelear y no lo pudieron cazar. 3, 2, 1, go. Sí, se fue la guía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, ¿qué van a hacer?